En lo que va del año 2021, a nivel nacional, 493 mujeres fallecieron por complicaciones durante el embarazo, en el parto y el posparto, según la Dirección General de Epidemiología. El coronavirus encabezó el listado de las principales causas de estas muertes, con 168 casos confirmados y 16 que se registraron como COVID, virus no identificado. En el estado de Campeche, en lo que va del 2021, se confirmaron cuatro muertes maternas. El coronavirus encabezó el listado de las muertes maternas.